El tema del día de hoy, semana 14. Sistemas innovadores de energías renovables en los proyectos arquitectónicos apropiados para el territorio. El propósito de la sesión es la de identificar los recursos productores de energía renovable y sus aplicaciones en los proyectos arquitectónicos. Fuentes de energía renovable. Entendemos que las energías renovables son producto de las fuentes energéticas naturales que en un mediano o largo plazo siempre van a coexistir con el entorno en el que se encuentran. Este tipo de energías, pues estamos hablando de las energías que a su vez no contaminan el medio ambiente con la producción de dióxido o monóxido de carbono. Este tipo de energías son elementos cuyas fuentes son inagotables en el medio ambiente. Tenemos muchos ejemplos para ellas. Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, la biomasa, la energía geotérmica, utilizada en varios países de Europa, entre otras. Antes de iniciar con los tipos de energía que la naturaleza nos puede proporcionar en el Valle del Mantaro, tenemos que hacer la aclaración siguiente. Pues el Perú tiene un gran potencial de fuentes de energía renovables gracias a las características geográficas que representa. Estas características, aparte de las geográficas, también tenemos las climatológicas y las demográficas. Asimismo, tenemos que resaltar que la energía hidroeléctrica no la estamos considerando en este contexto por ser una energía de alto consumo y demanda en la actualidad. Bueno, comenzamos con la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica se da mediante el aprovechamiento de la radiación, producto del sol. Entendamos que el sol proporciona dos elementos, la radiación y el calor, que pueden estar vinculados desde su propia concepción, pero la energía producto de la radiación puede ser condensada y manipulada mediante algunos elementos como el silicio que se encuentran en la naturaleza. Y de esta manera poder proporcionar un tipo de energía domiciliaria propia, sin tener la necesidad de conexiones externas. Y de esta manera, pues la arquitectura y el lugar son lógicamente satisfechos mediante este elemento. La energía solar térmica. Este tipo de energía se da mediante el aprovechamiento de la energía del sol para producir calor y que puede aprovecharse, por ejemplo, para cocinar ciertos alimentos, para la producción de agua calientes, para la producción de agua caliente destinada al consumo doméstico, para la calefacción teniendo las estrategias apropiadas para poder distribuirla, entre otras. La energía eólica es un tipo de energía en la cual se aprovecha la fuerza de los vientos para poder generarla. Esto se hace mediante instalaciones que permiten su conversión, ya sean aerobombas y aerogeneradores. Cabe mencionar de que este tipo de energía funcionaría para una producción de mediana a gran escala, debido a que los generadores o los elementos que permiten la obtención y el funcionamiento de esta no permiten que sea aprovechable a una baja escala, por ejemplo, una energía o un sistema adaptado para una conexión domiciliaria únicamente. La biomasa es un tipo de energía producto de la descomposición de algunos elementos biodegradables, como por ejemplo la madera, el excremento de los animales, cáscaras, productos orgánicos en general. Se usa para poder generar calor y dependiendo del sistema que se emplee, también se puede generar electricidad. Este tipo de energía también se propone y estila utilizar a una pequeña escala para conexiones domiciliarias. Primero, debido a la legislación peruana, al poco fomento para poder producir este tipo de energía a gran escala. Y segundo, por la complejidad que esta demandaría, debido a que estamos hablando, si es que hablamos de biomasa, lógicamente el producto obtenido de esto es el biogás. Y si es que hablamos de gas, necesitamos una buena instalación o buen sistema de manejo de este elemento, ya que al ser un gas inflamable, pues puede producir muchos problemas, tanto para las personas que lo usan como para el sector inmediato el cual te rodea. El proceso de este tipo de energía es por un sistema anaeróbico de fermentación. Es conocido, lo vamos a estudiar más adelante y vamos a ver cómo esto se puede adaptar a un sistema arquitectónico que podamos emplear en nuestros proyectos. Gracias. 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 Gracias.